Hola, hola, Dios te bendiga, me alegra saludarte, bienvenidos a Dinarte. Soy Dinah Castaño y en el video de hoy te quiero enseñar a hacer estos lindos portarretratos. Son muy fáciles y sencillos de hacer. Entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar. Entonces vamos a trabajar. Bueno, y los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro portarretrato vamos a necesitar 15 palitos de helado. Si lo quieres pintar o el color que tú lo quieras hacer, lo puedes hacer color natural. Entonces necesitamos 15 palitos de helado, pistola de silicona, una foto, unas rositas y follaje. Bueno, vamos a hacer nuestro portarretrato. Vamos a utilizar 3 palitos de helado para la base. Vamos a juntarle silicona. Y vamos a echar a este otro. Pues así quedaría la base para nuestro portarretrato. Quedaría así. Entonces ahora vamos a pegar las otras. Vamos a coger otro palito. Y vamos a colocarlo como si fuera con un asiento. Tiene que quedar así como si fuera con un asiento. Vamos a echarle a este otro aquí. Bueno, tendría que quedar así. Y ahora lo vamos a colocar aquí encima. Y así va quedando para nuestro portarretrato. Entonces ahora vamos a trabajar en forma de un cuadro. Y aquí vamos a colocar en toda la esquinita. También silicona. Y así tiene que quedar un cuadrito. Vamos a quitarle este aquí para que no nos estorbe. Ahora vamos a echarle silicona en esta orillita. Y el palito lo vamos a colocar un poquito más adentro. Y así tiene que quedar como va quedando. Ahora le vamos a colocar otro aquí. Horizontal. Así. Y el otro aquí abajo también. Bueno, así va quedando. Lo vamos a cortar el trato. Aquí está la base y este lo vamos a colocar la foto. Entonces aquí hay unas partes donde vamos a colocar el parado. Y así queda nuestro portarretrato. Como lo pueden ver ya ahí. Queda súper lindo. Y eso que no lo hemos decorado. Bueno, vamos ahora a decorar nuestro portarretrato. El follaje que les digo es este follaje que lo venden las floristerías. Y te va a servir para hacer muchos portarretratos y muchas decoraciones. Entonces vamos a comenzar a pegar. Bueno, usted le va colocando lo que es la cantidad que usted va a colocarle a su decoración. Y ya está listo. Y ya regalo esto, lo vamos a ir curando nuestra, nuestro compadre trato, acá es súper lindo No olvides, se llama follaje, voy a cortar aquí unas camitas verdes Bueno, si va quedando nuestro compadre trato Vamos a limpiarle todo lo que queda de la silicona Como les digo, si usted quiere llenarlo de mucho follaje, pues ya es asunto de ustedes Bueno, ahora ya queda listo nuestro compadre trato Y esta foto que tengo aquí, entonces se la va a colocar en la parte de atrás Y así queda nuestro compadre trato Bueno, hemos terminado la clase de hoy, espero que te haya gustado Y puedes hacer muchos portarretratos para tus amigas, para algún evento que tengas con las señoritas De pronto con todas las mujeres y puedes hacerles unos portarretratos con su foto Entonces, espero que te haya gustado la clase de hoy Puedas compartir este video con tus amigos, le coloques un te gusta y te puedes suscribir a este canal ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.